Música Está bien, me gustó, yo lo compré ¿Hace cuánto tiempo? ¿No pudo correr? No, por eso está ahí esa parte Y tienes que correr, bueno, correr Y agarrarte de la maleta ¿Eh? Ahí está, ahí está Estamos bien, estamos bien Ahora tengo que llegar a la otra maleta Ajá Está fácil Madre Ya lo dije la madre, ¿verdad? Vale, madre No, la madre no es una grosería Ah, ok Ay, la jefa Ay, la jefa, madre Ay, no quiero decir groserías, ay, la jefa Mi cómodo estuvo abajo todo el tiempo No Nada más antes de ir No sirve de nada por el que corre ¿Esto no es una grosería? ¿Por qué? Es una grosería Es un halago No, la jefa No, es una grosería Sí, es una grosería, la jefa ¿Cuál? Sí Oh, Dios No es cierto Todos tenemos uno ¿Pero es que al diablo Los odio a todos Ya pueden deciros La jefa Neta, ¿ya? Ya, ya pasó un minuto Pero nadie fue aguantó un minuto Sí, lo tenía Exacto No mames, Javi Yo le enseñé a Javi ¿Qué? ¿A dónde? Allá Allá Ya, lánzate No te pasa nada Tanto, tanto alboroto Y este güey no puede hacerlo Quiero Tanto, tanto Ah, qué feo Y las ratitas colgadas Ah, ¿no es lo del rey rata? ¿Cuál es el rey rata? Es como un fenómeno muy raro En el que hay tantas ratas En algún lado Ajá Que se les amarran las colas Entonces hace una gran bola De ratas No mames Pero incluso tienen cadáveres De ratas Y es una gran bola Y se le siguen amarrando Las colas Y eso O sea, eso solo pasa con No sé si es un mito medieval No mames ¡No mames! ¡Derrapa, perra! ¡Derrapa, perra! Ay, te estoy diciendo Parapa, derrapa Parapa, derrapa Sapa, derrapa Sapa, derrapa Sapa, derrapa Sapa, derrapa Sapa, derrapa Hijo de tu puta madre Parapa, derrapa Parapa, derrapa Amadísimo Corre Ah, ya se ríe de mi Métete a la cajita Métete a la cajita Métete a la papaputa Ya te cargó la verga Ya está bien guapo Ah, no mames ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, tiene unas malgotas No es cierto Está mirando la... ¡Ay! ¡El cincho! Dos cinchos Dos cinchos Ah, eso dejo Estaban en la vida de los cinchos Sí, eh Agradecen los abrazos Estrellas en la boca ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Voy por el mismo lado? Tú sí Sí Tengo que seguir este güey Son cinchos El caracol El caracol es la clave ¿De qué estamos hablando? Ah, de los juegos móviles Yo tengo los No, no, es Mira, ahí está, mira Ahí está, ahí, está ahí Empuja la caja Llegaron el caracol de recuerdo La caracola mágica Sí, ahora pregúntale Caracola mágica Ahí hay un cincho Ahí está, ahí está ¿Dónde? Allá, la derecha Pinche de gatón Sí, güey, qué pedo Ahí está, ahí Abrázalo Y ya se fue Allá arriba está tu tío Mi tío Mi tío que se murió Había, había Estamos hablando de los juegos móviles No, de los mejores juegos de terror que has jugado en tu vida Ah, sí, que soy marica Sí, sí, queremos que sea marica Ese güey, ese güey sí es bien marica Outlast también saca buenos pedos Outlast también saca buenos pedos Ahí lo tengo para Xbox también Ah, les gustan sus juguetes, güey No son juguetes, son niños petrificados ¿Encuchara? Ah, no, niñas petrificados Ajá ¿Quieres jugar con tus niñas petrificadas? Sí Ok ¿Quieres jugar con tus piedras petrificadas? Güey, ¿por qué estás agachado, amigo? Te puedo escuchar ¿Sí te puedo escuchar, David? No, este no Ah ¿Ves para acá, no? ¿Qué te fuiste para otro lado, güey? Eso fue investigar donde estaba el chincho El chincho El chinchapú ¿No te puedo subir ese archivo? No Ah, eso se quedó para ver Sí ¡Policía! Policía federal del barco de no sé dónde Estamos buscando la niña Se debería arrestarlos por no hacer El video de los centímetros ¿No te vas a subir cuando está el cabrón ahí? No, ahí está bien Ah, bueno, sí Ya no Ah, no, sí O no, no sé Bueno, ahí está el hoyo para que te pases por abajo Eh, mira, güey, ahí estoy Voy por una polla con cebolla ¿Qué? No lo sé ¿Una polla encebollada? ¿El gusto de ese güey? ¿Y yo qué? Agarra el changuito Ah, mira, prende el changuito Que te escuche Ándale, güey Lanza el changuito Que se prenda ¿Cómo lo hago? Agárralo y aviéntalo Y ahora corre Corre, corre Corre, güey, corre Corre, no te puede ver Así que somos Eso Y escala Y corre Y escala el mueble No, al fondo, ¿no? Mueble, el mueble Ya corre, cabrón ¿A dónde? En los cajones Los cajones Los cajones A la derecha ¡AY, ay, ay, no! ¡A heures! ¡No, a embe�! ¡Sí me asusté, güey! ¿Qué qué haces? Un grito desesperado Perdón, es que totally feo por la línea Se teñó a la niña bonita, güey. Es mentira. Como tú. ¿Qué haces? Juegale al vivo. Juegale al vivo. Juegale al cowboy vivo. A ver, salte. No quiero muy cabrón, salte. Juegale. Javi ya ni quiere ver. Javi, Javi. ¿Qué pasó? Estamos grabando. Esa es mi estrategia. ¿Grabar? Yo tengo que ver el chile que se mantiene en la cama de tu tene. ¡Oh, lo voy! ¡Oh, lo voy! Lo malo es que ya no alcanza, pero su brazo alcanza hasta allá arriba, hijo de la chingada. De alguna manera dejó esa pinche caja ahí, ¿no? A ver. Ah, petejo, ya se va. Yo también ya me voy. No puedo tirar esto. Ay, me tiro yo sola. Ya, moriste. A ver, tíralo. A ver, cojan. A ver, cojan. ¿Qué? ¿El señor y la caja? A ver, ahora cojan. ¡Ah! Agállate. Entonces ya se ha cagado, ¿no? Él sabe que está persiguiendo algo y en un momento dice, ay, mira qué bonito es mi escudo. Verga. ¿Quién se colgó? Estaba aquí ese, güey. ¿Cómo llegó tan rápido? Pues su casa, es su casa, güey. Él sabe qué pedo, es su casa. A ver, ¿este es un ding dong? Sí. Ahí, ahí entra por ahí, a ver qué hay. ¿Qué es eso? Obviamente tiene que hacer tanto ruido. Corre. Corre, eh. Oh, la vida. No mames. No, ya la cagué. No, no, no. No, no, no. Agacha, no. Agacha. Paso, pasito. No dejes de tambalear. Verde. Tienes que aventarle un zapato al botón, ¿viste? Tú. Tiras el zapato. ¿Y cómo se lo avientas? Lo agarras, lo avientas y ya. ¿Y qué botón? ¿Y eso de allá qué es? Ay, mi letrera de Volkswagen, me gusta tenerlo ahí. Ah, espectacular. Ya, Mario, era una broma para beber cerveza. Pero no que no puedes tomar cerveza por la presión. ¡Cállate! ¡Cuál zapato, cuál zapato! Todos nos vamos a morir eventualmente. Ah, bien hecho es él. Y no agarró nada. No me encontré en el cuarto oscuro. ¿O sí? ¿O no? ¿Qué está haciendo? Ya te lloré la cabeza. ¿Y fuiste directo a él? No, no. Gracias. A ver, ten, póntelo. Voy al baño. ¿Puedo dar al baño? No, no sé. Tú tienes prohibido ir al baño. Después del incendio de los baños. ¿Al botón, al botón? ¡No, no! A ver, ya qué. ¿Ya qué? ¿Ya que se va a ir al baño el que sabe jugar? Voy a, voy a manquear, dice. Para que no me cumpla. Dice. Así que, como lo mío tal vez apeste, le voy a poner pausa. Ok. ¿Vas a poner pausa de tu gameplay? Sí, David. Sí, si acaso estás viendo los videos completos, así que dinos. Te darás cuenta que se nos cayó un micrófono. Te darás cuenta que se cayó un micrófono, perra. Ok. La bloqueo. Pero se está buscando justamente en ese lado, güey. Se espantó por el colapso. Se espantó por el colapso del carro. No sé, un carro sonó allá afuera y espantó al monstruo acá adentro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Tobarish? ¿Qué haces? Pero no creo que no funciona agacharse, no, porque te huele. Creo que no funciona agacharse. No, pero está aturdido. ¿Pero cada cierto momento suena esa madre? Sí. Demente. Aprieta el botón, aprieta el botón. No sé cómo lanzas. Ahí ya. ¿Cómo lanzas? Así, con el, con este. Con el X, creo. Cuando suene, cuando suene. Y aléjate un poco. No, ahí está bien. Ya. Estás ahí fácil. Llegan a la verga. Se iba a agachar, ¿vieron cómo se iba a agachar? Corre, corre, corre. Se va a ir atrás de ti, eh. Se va a ir atrás de ti. Corre, 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 Fores. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. No mames, corre, güey, corre. Ahí, métete, cabrón. ¿Dónde? En ese huequito. ¿Cuál es? No, cabrón. En ese, en la puerta. Entonces, no es un huequito, güey. Es una puerta. Ahora, súbete a una de las torres de libros. Ah, no se puede, no es cierto. Ah, no es cierto, sí se puede. Sí, sí puede. Qué chismoso, güey. Es que no. ¿Cómo quieres espantar nada más a Mario? No son los botones, güey. Porque les gusta mucho colgar las cosas, ¿no? También en P, ¿no? Colgado, sí, eso sí te encanta, ¿no? O sea, sí, pero... No, Mario. Aún sigo vivo, bromayo. Yo la naricí. ¿Vivo? Aún sigo vivo. Bromayo. Estás compadeada esa. La morra ya pasó a ser, este, el, este, segundo plano. Ahorita se enomenóide. Senomenóido. Ah, pensé que era por la puerta de abajo, güey. ¿Qué? No era por la puerta de abajo. No era por la puerta de abajo, había una puerta de abajo. No era por la puerta de abajo. Es un mal diseño De libro, de librero No, porque ese cabrón tiene brazotes Güey, espérate Tal vez está seguro Seguir a ese güey Pero porque aparece justamente donde tú sabes que estás Porque no estás tan grande Donde tú sabes que estás Ahí está la palanca Güey, al ladito tuyo Güey, la palanca Ocúpelo como palanca Los libros son las palancas que te hablan del mundo Así no funciona la fuerza Está haciendo bien pendejo ese güey Sí, no, se sabe que alguien está en su casa O sea, no, no, no Se supone que tienes que ir a chambiando con los tamales Si está haciendo pendejo que en la biblioteca Pendejo Sí, cierto, usted debe estar haciendo la mágica Súbete ahí No me dejo 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 Esté cansado Ves, me dejo No se acuerda este David No se acuerda Es puro choro Ese güey Ni lo jugué de hecho Ni lo jugó Ya viste que hay un brillo verde en mi tele bien chido Fue por el green screen Ajá Que ni estamos ocupando Sí, exacto El leve, sí lo estamos ocupando El leve Ah, sí, ¿dónde? Para el sonido El green screen lo ocupamos para el sonido Pues el sonido está rebotando en el green screen Y no se está Así que lo está minorizando Hijo de puerca Yo digo que vayas y le des un besito Yo te voy a dar un besito Ay, ¿cuándo se subió ahí? ¿Quién, David o el mono? David y el mono Ah, el mono Tiras, el tira del chango, güey ¿Le tira del chango? Sí, tira del chango Mientras más le agarres el chango Ah, yo creí que David estaba allá ¿Cree que era el chango? Mientras más Mientras más duro se ponga el pájaro Más mojado se pone el chango ¿Qué? ¿Nunca te pasaba bien? ¿Y ya pensaron que íbamos a comer o qué? Mepe David y ya se va, ¿no? ¿Ya? ¿Qué puto? Dice, necesito pene para recargarme Y pues vaya a buscar pene para recargarse Ya creí en esa broma una vez ¿Cómo matas el mono? Ah, el broma Un putazo Ay, cabrón ¡Lánce, esa bomba! ¡Lánce! Javidu, te vas a matar Javidu Javidu ¡Lánce! ¡Sí, está aquí! ¡A la verdad! ¿Dónde está la palanca, güey? ¡Ah, no mames! ¡La cagaste, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Casi! ¡Cabrón! Ahí está la palanca que tanto buscabas Te voy a dar la palanca que tú te gustas Ahí está, güey Pene la tele ¿Y cómo vas a subir? Nada más piensa Es el plan Se lo vas a prender ¡Hijo de la chica! Sí, para que ese güey entre Tú agarra la palanca Y sales corriendo El favorito No, pero te vas a dar maleta O sea, pero entonces Pero está viendo la tele normal, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Corre, corre, mija! Ah, se volvió mi silla No, pues yo ¿En qué momento voy yo? Hace ratito, güey Perdiste No, muerto ¿Sí? ¿Por qué chingados lo agarró usted, David? Porque se lo quitó Mario Ah, Mario es el pendejo Perdón Yo no soy pendejo Mario es pendejo Ah, sí Pues creo que dijo algo de tu mami ¡Wow! ¿Cómo agarró? Si Showmas era medio ¿Qué? Pues Showmas tenía un episodio completo Donde hablaron de sus jefas ¿Un Showmas? ¿Qué es eso? Ah ¿No conoces un Showmas? Mario no conoce un Showmas Cierre Tú eres una reta O sea, sí, gracias Todos deprimidos Nos vemos en el siguiente episodio Personalmente hay que nombrar a alguien Que sepa jugar Va a jugar ¿Por qué no? Porque como siempre se da Empieza a hacer cosas muy extrañas Ah, no, mami Sí, se da ya, por favor Literal, David Te enseñó que hay que hacer No, enciende la tele Agárrala, güey No necesitas el pinche No necesitas la azucarera No te necesito En mi vida Así que vete Nos vemos en el siguiente episodio Bye Vete Y Mi hermanito Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!